Hola que tal amigos de Youtube, espero que estén muy bien, pues en esta ocasión vamos a hacer dirección al capítulo número 12 de Overlord la tercera temporada Y sin más preámbulos, empezamos con el video Bueno amigos, aquí tenemos el penúltimo capítulo de Overlord Nuestra guerra con el reino debería comenzar hoy Sí, la verdad que sí Pobrecito, se acabaron con aquel príncipe, los de pueblo carne Y obviamente Lupis Regina se les divirtió bastante La verdad que fue muy sorprendente que Henry haya invocado a esos bastantísimos duendes que invocó Fue chido Obviamente que este cuernito ocultaba un gran poder Sabemos que este cuernito se va a caer en contra de Ainz, pero no le va a funcionar Sí A esa pequeña elfa Es hombre amigo Ay sí Los tres héroes podrían hacer tal cosa Wow ¿Quiénes serán los tres héroes? ¿Quiénes serán los tres héroes? Pues sí, eso es muy buena idea ¿Usaremos su ingenuidad? Nah Bueno Ainz sí es algo sabio, algo Pero sí, es que sí, sí tiene Puede aprovecharse de la ingenuidad de Ainz Vamos a continuar viendo el capítulo Bueno amigos, capítulo 12, masacre Wow, ya nos Ala, no puede ser Amigos, si escuchan algunos gallos Son los gallos de Nazarigüe No es de aquí No es que de verdad que sí me molestan a mí esos gallos Pero pues, qué, ni modo que me los coma ¿Qué onda? No Mis vecinos no se lo quieren comer Los 70.000 soldados de ejército imperial Ah, su mecha La verdad que es muy buen título para este capítulo Porque sí va a ser una masacre, sinceramente Ah, su mecha 240.000 Órale No, esto sí va a ser una masacre totalmente No saben, ¿no? Según estos cuates, los Night Dad Eh, pueden cargarse con un país entero Eso lo he leído en algunos comentarios Imagínense, un país entero es solamente estos cuates Y obviamente que ahí está en el O sea, es un Magic Custer Razorich Al portar los 4 Orale Wow O sea que eso lo hace mucho más fuerte a Stronoth Bastante Ah, no manches, su cuate Su hijo Ni modos, hermano Probablemente esperas a tus hijos Bueno, a tu hijo Yo aspiraba al trono Wow Pobre Va a quedar este huérfano El pobre niño Mala idea Sí Pero ya murió No sé si Si lo maten siempre a este cuate Es obvio que sí Todo por ir Atacar a un pueblo inocente Como el pueblo carne Wow Ahí está pues Que le encontré a esos cuates Bárbaro Sienten estos cuates La La opresión De los Wow Hasta los caballos tienen miedo Seguramente es una opresión Que impone ¿No? Ala ¿El poder mágico se refiere? ¿O se le quitaría el anillo? Oh no Es que si se quita el anillo No No Si se quita Si Uiremos despavoridos Si Es que Ya se dieron cuenta Seguramente Es que No tienen oportunidad Este cuate Ah Este es Chido Si Wow ¿Eso qué es? Parece un reloj Pero no siento nada Es que Es que Ains Bueno De cierta forma Él siente que está En un videojuego Híjole Lo va a acabar Con Con todos de una vez Al menos Al menos no los hizo Sufrir como tal Bueno Eso pienso No sé que si los mató De una vez O lo No sé O eso los hace Una muerte muy Sufrida No creo No parece Fue instantáneo Esto Es que Tiene miedo Porque saben Que onda ¿No? No No Cree que Eso fue todo Con esa Poder Ala No Es obvio Que no Wow ¿Cómo? Los que Siguen Órale Órale Esto O sea que Esto es como Un sacrificio Digamos Y luego van a aparecer No sé Que diantra Vaya a aparecer Algo Demonios No sé Híjole Sí También una disculpa Por ya hacer El video reacción Un día después Pero es que Ayer tuve examen Y sí No No podía Ver el anime Los va a revivir Digamos Ajá Y los va a transformar En monstruos Feos Seguramente Wow Wow Que chido Hazo Wow Por fin Vemos a estos Cuates Órale Wow Así O sea que Así es como Sale ¿No? Pero es Un nuevo Hito Creo que Soy el único Que ha logrado Invocar Cinco Ala Es que Por tantas Personas Wow O sea que Estas cosas Solamente aparecen Con sacrificios Humanos Realmente Wow Invocó Cinco O sea que Tantas personas Se requieren Para poder Invocar Este cuate Sí Claro Uy No No en vano Es un nuevo Hito Sí Hito Se llaman Estos cuates Pero Hacen como Cabra Bueno Ah bueno Ya lo sabe Ah wow Y como es que Estos cuates Saben que Onda Los cuatro Elegidos Seguramente Entre ellos Es Stronoff 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 No pues Estos borreguitos Son Caníbales No es que No se pueden Mover No ya Están resignados Ah no Bueno Se movieron Bueno Pues ha ganado Es que Sí están Grandísimos También Sí No Parece que Pareciera que Para este Capítulo Usaron CGI No Sí Uy Es rápido Vayan Vayan Huyan Huyan No sé Si los Voy a dejar Escapar No Lo dudo Pero Sí Es que ¿Quién Podrá estar A nivel De Ains? Es que Estas cabras Sí Están Muy Ah Bueno Estos cuentes Van a sacrificar La vida Por su Rey ¿No? No No van a hacer Nada No manches Que feo No Estos cuentes Tienen miedo Obviamente Va a mostrar Su verdadera Forma Sí Pues yo también aplaudo Porque es que es un increíble poder Es que no me imaginé Estos cuates Estos hitos Eran los que aparecían En la portada De Overlord Los vimos Los Bueno Los Terminamos viendo Ya casi al final Ay Canijo No dejen de aplaudir Porque Si no Los va a matar Yo creo que Igual voy a aplaudir Ala No manches Están muy Están muy Tienen pánico Estos cuates Me digan que Va a traicionar Los Sainz ¿Por qué hacen como cabra? No entiendo Se van a arrodillar Ante su rey Oh Wow Lo sabía Es obvio Oh No manches O sea Ya los pensé acabar Con estos Soy un Undead Orale Wow ¿Cuál es su objetivo? El rey Si Ahí se Escuchan Las cabras Uhhh No Ya es que Ya que van a hacer Si ya Estas cabritas Si son Muy chidas Obviamente Que son Muy grandes No manches Y cuando se Entere que Su hijo Está muerto A su mecha Ah Esos cuates Están Ya se están Preparando Para morir Prácticamente Que difícil Es esto O sea No cualquiera Se sacrifica Ah no Pues voy a morir Oh Oh Si pero no Si es Una verdadera Identidad Se lo va a dar Wow Ay pero no te conviene La princesa Reine Reine De Orge Bueno Después la va a conocer Uno nunca acaba De conocer A la persona Hasta que Ya está Con ella Wow Vamos a ver Si realmente Hace algo Estranof 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 Es que no me acuerdo Si es Estranof O Estronof Vamos Tienes que derrotar A uno Aunque sea No siente debilidad No siento Ninguna posibilidad A la de De hecho No Bueno No dijo eso Pero Me imagino Es que no Lo va a atacar Le va a pasar No 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 le pueden hacer Nada a este Hito En serio Bueno Toma Para que Dejes de molestar Bueno Entonces Uno de los Elegidos Es Estranof Seguramente El otro Es Brain Este cuate ¿Cómo se llama? Klim O Climb Y el cuarto ¿Quién será? No No me acuerdo Órale ¿Qué le va a decir? ¿Por fin ve la verdadera identidad? Seguro Pues sí Estronof Oh ¿Se le empiezan a atacar A Ains? No ¿No será ¿Qué le va a decir Ains? ¿Los voy a dejar vivir o algo? No sé ¿Qué le va a decir? Sushi Oh 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 Eso no me lo imaginé Oh Wow O sea que sí Es obvio que se van a Están obligados a hacerlo Porque Es para salvar también A A las demás No 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 Uy no Es Stronof Ah Bueno Qué admirable eso de él Claro Ahora Ahora Chas Para salvar vida Solo para morir ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Órale Es que no tiene oportunidad No entiendo por qué Stronof Bueno Este Ay Creo que No No hay adelantitos No 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 lo hay Bueno Ya el siguiente capítulo Es el último Probablemente Sí creo que sí Ya el siguiente es el capítulo Porque siempre nos ha Overlord siempre nos ha traído Las temporadas de 13 capítulos ¿Por qué Overlord? Es que Overlord es tan buenísimo Amigos Ahorita se puso bueno Y ahora por fin Ya conocemos a estas Estes Eito Que son cabras Prácticamente Y de hecho Así las llamó ahorita Ains Cabritas Pequeñas cabras Está buenísimo La verdad que Alan Noanche se cargó A 70 mil Solamente para poder Formar a estas cabritas No son cabritas Obviamente Pero yo así lo estoy llamando Estuvo increíble el capítulo Una verdadera masacre Quizá aún no hubo sangre Así como tal Que digamos Pero es que Ver morir a tantos Va a ser Que es horrible No sé que puedo decir O sea yo apoyo a Ains Pero no sé Así que me creo que es Prepararnos para el siguiente capítulo Ya el último Ya el siguiente capítulo Es el último Vamos a pelear Ver a Stronoth Contra Ains Yo dudo mucho Que pueda hacer algo A Stronoth No sé si al final A Ains le vaya a dar Otra oportunidad Y ya Stronoth Vaya a aceptarse Su subordinado Y todo este rollo No sé que le vaya a pasar A Brian Ni a Climb No tengo idea De lo que le pueda pasar Pero bueno Eso lo vamos a ver Ya en el último capítulo De Overlord Voy a tratar De hacer Ese mismo día La video reacción Porque Es que yo casi Todos los martes Tengo examen Y ojalá y no tenga examen El siguiente martes Pero yo digo Que sí voy a tener Pero ojalá y no Pero sí Creo que sí voy a tener Y pues bueno Sería otra vez El miércoles Que estaría haciendo La video reacción Bueno amigos También para aprovechar Que ya mero Ya menos se acercan Nuevos animes En el canal Voy a hacer un video Explicando todo esto Obviamente vamos a ver Lo que es Sword Art Online Aliciliation Algo así es ese anime Bueno yo sí he visto La primera y segunda temporada De Sword Art Online También me vi la película De Ordinal Scale En verdad que Sword Art Online Fue uno de mis primeros animes Que vi Y en verdad me encantó Bastante Por ese toque de acción Y ese pequeño romance Que hubo Que hay Bueno Que hubo en la primera temporada Entre Kirito y Asuna Eso es lo que me gustó también Pero muy chido Me gusta bastante Y también ya se viene Lo que es la tercera Bueno Tokyo Ghoul Re Por decir así La tercera temporada De Tokyo Ghoul Re De Tokyo Ghoul La tercera temporada De Tokyo Ghoul Y en verdad que sí Se vienen muy buenos animes Al menos estos dos Y obviamente Continuamos con Black Clover Así que Bueno amigos Si les gustó este video No olviden suscribirse a mi canal Compartir este video Darle manita arriba Para que esta comunidad Siga creciendo Y nos vemos Hasta el próximo capítulo